En relación al evento que tuvimos conocimiento el día domingo 30 de mayo en la colonia 3 de octubre en los que tuvimos este conocimiento del hallazgo de cinco cuerpos tenemos los resultados de servicios periciales en materia de balística así como en toxicológicos en relación a los toxicológicos las pruebas resultaron que las víctimas en este caso resultaron positivos cuatro de ellos los varones positivos en materia de sustancias de metanfetaminas, antifetaminas y marihuana no así la persona de sexo femenino en relación a los casquillos que se encontraron en el lugar fueron tres de los conocidos como cuerno de chivo cinco de conocidos por arma de calibre 9 milímetros en relación a ellos se encuentran las investigaciones orientadas puesto que se encuentran relacionados con nueve averiguaciones en total 15 homicidios que se encuentran investigados en estas nuevas averiguaciones varios de los oxisos cuentan con antecedentes sujetos de investigación aquí en Procuraduría entre ellos relacionados con robos con violencia así como por confirmar a través del departamento de enlace algún resultado que pudiera arrojar en Estados Unidos y en relación a un doble homicidio donde falleció una persona en la madrugada del día de hoy una del sexo femenino y una del sexo masculino se tienen los resultados ya en relación a estos hechos me voy a permitir aclarar sucedieron en la colonia Melchor o Campo se encuentran relacionados los casquillos encontrados en total fueron seis casquillos de los conocidos como cuerno de chivo veintidós casquillos calibre 9 milímetros y nueve proyectiles deformados no susceptibles de comparativa entre ellos se encuentran relacionados con cinco homicidios